Buenos días, hemos dejado unos minutitos para que la gente se vaya incorporando y de hecho se irán incorporando. Muy buenos días, mi nombre es Alfonso Polvorinos y voy a ser el moderador de esta jornada informativa de la Carta Europea de Turismo Sostenible con las iniciativas para el sector a nivel nacional y regional en lo que tiene que ver con las ayudas y los sellos de confianza. Muy brevemente voy a explicar un poco la dinámica que vamos a seguir durante esta jornada informativa. Básicamente, menos las personas que van a intervenir y van a exponer, el resto va a estar todo el mundo con los micrófonos desactivados. Y la manera de comunicarse sería mediante el chat. El chat, para los que no estáis familiarizados con él, es el botón, la ventanita que aparece abajo en la pantalla que pone chatear con un bocadillo de diálogo. Bueno, pues ahí se puede formular, está abierto desde ya mismo y se puede formular las preguntas que estimen oportunas a los diferentes participantes. Este chat estará atendido por Raúl Pérez, que es técnico de la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León y por María de Mara Álvarez, que es técnico del Servicio de Espacios Naturales, Flora y Fauna de la Junta de Castilla y León. Serán las personas que estarán atendiendo el chat y que las preguntas, en cualquier caso, quedarán ahí. Y por nada, a última hora, trasladar a los ponentes. Muy importante, por favor, la pregunta y a quién va dirigida la pregunta. Bueno, sin más dilación, voy a presentar a David Cubero, que es el jefe de Servicio de Espacios Naturales, Flora y Fauna, de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta de Castilla y León. David, muchas gracias. El micrófono, no se te olvide. Buenos días a todos, compañeros. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias a los organizadores de la jornada. Mi compañera Mara Álvarez, responsable del Área de Uso Público del Servicio de Espacios Naturales, Flora y Fauna, en la Dirección General. A mi compañero Raúl Pérez, de Servicios Centrales de la Fundación Patrimonio Natural. Muchísimas gracias a los ponentes. Nos acompaña Ricardo Blanco Portillo, jefe de Área de Turismo Sostenible en la Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Ricardo siempre nos acompaña, siempre nos ayuda a impulsar estos sistemas de certificación, de apoyo a un turismo responsable y sostenible en nuestros espacios naturales protegidos. Nuevamente, Ricardo, muchas gracias por tu apoyo y por tu colaboración. Nos acompaña también nuestro compañero de la Dirección General de Turismo, de la Consejería de Cultura y Turismo, Álvaro Rubio García. Muchísimas gracias, Álvaro, y en definitiva a los compañeros de la Dirección General de Turismo por apoyarnos, no solamente en esta jornada, sino en este proyecto, en el proyecto de la implantación y avance en la Carta Europea de Turismo Sostenible en nuestros espacios naturales protegidos. Muchísimas gracias a nuestros compañeros en las provincias, tanto de los servicios territoriales como de la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León, que sin su apoyo y sin su esfuerzo, y me consta que en algunos momentos, pues lógicamente con dificultades, pero con un esfuerzo personal para sacarlo adelante, pero sobre todo muchísimas gracias a los empresarios del sector del ecoturismo, del turismo activo, del turismo de naturaleza, de la hostelería, que al final son los verdaderos protagonistas de esta jornada, de este proyecto de la Carta Europea de Turismo Sostenible, por los cuales estamos intentando apoyar, caminar juntos en este proceso participativo, que no es otro que intentar implantar un turismo responsable, de calidad y que ponga en valor tanto a nuestro sector empresarial, a nuestras asociaciones, tanto regionales como locales, y en definitiva a nuestros espacios naturales protegidos. Voy a ser muy breve, para no restar protagonismo a los ponentes y que se pueda generar un debate, pero sí que quería explicar brevemente, aunque seguro que todos lo conocéis, incluso muchísimo mejor que yo, qué es la Carta Europea de Turismo Sostenible, cuáles son las fases por las que se puede pasar en la Carta Europea, para poder explicar cuál es nuestro objetivo y nuestra planificación, siempre y cuando, desde el sector empresarial, desde el sector de la hostelería, del turismo, venga demandado. Como bien sabéis, la Carta Europea de Turismo Sostenible es una iniciativa de la Federación Europar, cuyo objetivo es la promoción del turismo en clave de sostenibilidad en los espacios naturales protegidos. Los beneficios ya los conocemos por ambas partes. Es importante también ser prudentes, ser responsables. No se trata de vender humo desde las administraciones, sino que esto no es otra cosa que un proceso de trabajo conjunto, participativo, para poner en valor los recursos del territorio de la mano entre gestores y empresas privadas. Actualmente nos encontramos en la fase 1, que es la acreditación de los espacios naturales protegidos, acreditación o reimplantación, renovación, como en estos días estamos haciendo en los espacios naturales de Batueca, la Sierra de Francia y Oces del Río Riaza. La fase 1 es la acreditación del espacio protegido, como bien sabéis, con el acuerdo y el compromiso de los empresarios turísticos y otros actores, quienes solicitamos la adhesión y es el territorio quien recibe esta acreditación. Se articulan diferentes instrumentos, como bien conocéis, el foro, el grupo de trabajo, se elaboran los documentos, como es el diagnóstico, la estrategia y el plan de acción, a un periodo de cinco años en el que se concretan acciones tangibles, concretas a desarrollar durante este periodo. A continuación, y una vez certificado el espacio natural protegido, podemos avanzar, como de hecho en Castilla y León ya se han avanzado, y también es una experiencia bastante implantada, generalizada a nivel nacional en la fase 2, la adhesión de empresas. En esta fase, el sistema de adhesión distingue entre los espacios ya acreditados, de ahí la obligación previa de pasar por la fase 1, aquellas empresas que más y mejor se esfuerzan para hacer sostenible su actividad y colaborar y trabajar de forma participada con los gestores del espacio. En última instancia, podemos llegar a la fase 3. Esta fase todavía no ha sido explorada en Castilla y León, también tiene una aprobación reciente, es en el año 2015, cuando se aprueba por la Federación Europarque la fase 3 de adhesión de las agencias de viaje, instalada en España en apenas dos espacios naturales, en el parque natural de la zona volcánica de la Garrocha y en el parque natural del Delta del Ebro, con apenas tres agencias de viajes. Por tanto, como ya he comentado, el sistema de certificación de la Carta Europea de Turismo Sostenible es un proceso de certificación conjunto, participado y en el que pretende poner en valor desde el espacio natural protegido hacia nuestro sector empresarial. Hechas estas breves explicaciones de qué es la Carta Europea de Turismo Sostenible y cuáles son las diferentes fases por las que se puede pasar, explicar y poner en contexto el número de espacios certificados a nivel europeo y a nivel nacional. En Europa, en 15 países, hay 102 espacios naturales protegidos con el sistema de certificación de la Carta Europea en la fase 1. En España, son 27 espacios protegidos certificados en la fase 1, de los cuales 5 se encuentran en Castilla y León. Respecto de la fase 2, a nivel nacional, estamos hablando de unas 400 empresas adoridas a la fase 2 en aproximadamente 17 espacios protegidos. Y, por último, como ya comentaba, solamente tenemos tres agencias de viajes adheridas al sistema de certificación en la fase 3, en el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Carrocha y en el Parque Natural del Delta de Lebre. Bien, hecha esta breve exposición y puesto en contexto, como bien sabéis, Castilla y León inició el proceso de adhesión a la Carta Europea en el año 2007 con el Parque Natural de las Batucas Sierra de Francia, en el que siguieron el resto de los espacios que hoy nos acompañáis. El Parque Natural Batucas Sierra de Francia, Parque Natural Oces del Río Riaza, Parque Regional Sierra de Gredos, Parque Natural Reserva Natural Valle de Iruelas y el Parque Natural Fuentes Carrionas Fuente Cobre Montaña Palentina, futuro Parque Natural de la Montaña Palentina, que en breve, tras la aprobación y declaración del Parque Natural de Sabinares de la Arlanza, en ese texto legal vendrá acompañado del cambio de denominación de este emblemático Parque Natural en Castilla y León. En la actualidad, como motiva esta jornada, estamos trabajando en la renovación de los procesos de las cartas de Batuecas y Riaza, cuyas auditorías se están celebrando en estos mismos días y durante este año 2020 finalizaremos el diagnóstico, estrategia y plan de acción en el resto de los espacios que acabo de citar. Puesto esta situación en contexto y como se avanzaba, nuestro compromiso desde el Servicio de Espacios Naturales y de esta Dirección General, y así fue asumido también como compromisos de legislatura por parte de esta consejería, es continuar con el apoyo y con el impulso al sistema de certificación de la Carta Europea de Turismo Sostenible, avanzando si es posible y si es demandado y existe interés, por nuestra parte nos lo creemos, con el sector empresarial hacia la fase 2 en el año 2021, intentando llevar en paralelo este sistema de certificación en todos los espacios y finalizando en el año 2022, si es posible, con el sistema de certificación de la fase 3. Por tanto, pretendemos acompañaros, apoyaros, hacer juntos este camino de forma participada y nuestra apuesta clara es continuar en este sistema de certificación, ir dando pasos, ir pasando por las diferentes fases para finalizar con la fase 3 y que podamos definir a través de agencias de viajes un producto, un paquete turístico que permita comercializar este tipo de iniciativas en nuestros espacios y en nuestras empresas. Este camino no es posible si no lo hacemos como lo estamos haciendo, de la mano de nuestros compañeros del territorio, en primer lugar, de los empresarios, en segundo lugar, de las asociaciones, pero sobre todo de nuestros compañeros de turismo, tanto de la Administración General del Estado, a través de la Secretaría de Estado, como de la Dirección General de Turismo. Es un camino que tenemos que hacer juntos, que estamos haciendo juntos, como demuestra la participación de nuestros compañeros en esta jornada y que pretendemos estar a la altura de lo que el sector y el territorio se nos demande. Por tanto, vamos a ir de la mano, vamos a ir trabajando juntos y esperemos que dentro de un par de años podamos tener algo muy bonito, como será tener paquetes turísticos definidos con agencias que comercialicen las actividades que nuestras empresas y nuestros territorios pueden desarrollar en Castilla y León. Nada más, agradecer a toda la organización vuestro interés y espero que esta jornada sea grata para todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Recordar que esta sesión está siendo grabada y estará a disposición de todos ustedes en el canal de YouTube de la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León. Vamos a dar paso a continuación a Ricardo Blanco, jefe de área de turismo sostenible de la Secretaría del Estado de Turismo. Buenos días. En primer lugar, agradecer la oportunidad de participar en esta jornada. Agradecer también a todos los participantes, tanto compañeros funcionarios como de la Fundación del Patrimonio Natural, como todos los participantes que estáis conectados online, dedicando vuestro tiempo, como siempre, a intentar mejorar entre todos el sector turístico. Yo voy a hacer dos presentaciones. En una primera presentación voy a hablar del plan de impulso al sector turístico y, como dentro de este plan se integra el programa de planes de sostenibilidad turística, voy a poner luego un PowerPoint específico de ese programa que creo que puede ser interesante para las entidades locales que pretendan presentar un plan de sostenibilidad que sirva para financiar planes de acción de la Carta Europea, por ejemplo, o planes estratégicos de turismo que tenga la entidad local. Voy a compartir pantalla para presentaros algunas de las actuaciones de este plan de impulso. El plan de impulso ha sido publicado ya en el Boletín Oficial del Estado. Yo voy a hacer un resumen muy rápido. No voy a entrar en detalle en las medidas de préstamos, de moratoria de hipotecas que están explicadas en el BOE suficientemente y que, si alguien tiene dudas, puede preguntar al gabinete de la Secretaría de Estado de Turismo y se le puede informar específicamente. Yo me voy a centrar en aquellas medidas que son de fácil aplicación por parte del sector empresarial. El resumen del plan de impulso al sector turístico, como veis, son más de cuatro millones y tiene como cuatro grandes ejes. Un primer eje, se trata de asegurar la seguridad de los destinos. Este es lo que se está trabajando con las guías del delicte. Un segundo eje de reactivación del sector, que son básicamente préstamos. Un tercer eje, que es la mejora de la competitividad de los destinos turísticos. En este caso, aquí está dentro del programa de planes de sostenibilidad. Y un cuarto eje, va dirigido a mejorar las herramientas de conocimiento turístico, porque con esta crisis de la demanda provocada por el coronavirus, necesitamos estar al día para reaccionar mejor sobre la evolución de la demanda turística para adaptarnos al mercado. Lo último eje es el de marketing y promoción, que como sabéis está ya en marcha y habéis visto anuncios en televisión, en periódicos de la campaña de promoción que Ture España está haciendo este año por primera vez, de forma excepcional, a nivel nacional, con el fin de animar a los ciudadanos españoles a que consuman los productos turísticos de España. No salgan al extranjero y se muevan por todo el territorio español. Bien, como digo, veis directamente a las guías para reducción del contagio en el sector turístico. Sabéis que se han elaborado 21 guías de especificaciones para reducción del contagio del COVID y que están en esta página web que muestro en la pantalla. Cualquiera puede entrar en la página web de la Secretaría de Estado de Turismo y descargarse ahí las guías. Sabéis que se aplican para hoteles, apartamentos, alojamientos rurales, empresas de turismo activo y ecoturismo, espacios naturales protegidos, playas, ocio nocturno, en fin, están todos los sectores. Estas 21 guías, el ICTE las ha convertido ya en normas UNE. Y aquellas, cuando sean empresas que quieran tener esa certificación, ese proceso de certificación al uso convencional, tendrán que pasar por ese procedimiento. Pero, como somos conscientes de que ese proceso lleva un coste y una complejidad, se ha creado este distintivo de turismo seguro, en realidad se lo ha llamado turismo responsable, para que puedan lucirlo todas las empresas turísticas, todas las pequeñas empresas turísticas que entren en la página web del Ministerio y se descarguen, en una plataforma que os voy a poner ahora, se descarguen la declaración responsable. De forma responsable, dicen que están, declaran que están aplicando las guías de medidas anticontagio, que son accesibles gratuitamente en la página web que os he comentado anteriormente. Y este distintivo lo que pretende es, básicamente, colocar a los destinos y a las empresas como destinos seguros. Como digo, se ofrece de forma totalmente telemática, requiere un compromiso por escrito del establecimiento del empresario y este es el logo que se puede luego utilizar por parte de la empresa que se descargue todo el proceso, que se descargue las guías, que las aplique y que luego firme esa declaración jurada, esa declaración responsable, diciendo que efectivamente cumple y ha aplicado esas medidas anticontagio, que son, básicamente, medidas de limpieza, de higiene, de distanciamiento en sus establecimientos. Ahí tenéis la página web para información del distintivo, el formulario de solicitud, luego os puedo pasar esto por correo electrónico, y para cualquier duda, porque a veces la aplicación da problemas, tenéis este correo electrónico del Ministerio que os puede informar sobre el proceso de acreditación. Bueno, es acreditación voluntaria, por supuesto. Y las normas, lo que son las recomendaciones, son recomendaciones sencillas. Bien, luego hay, acabado este bloque, hay un bloque de medidas para reactivar el sector turístico, en que, básicamente, aparte de los créditos y de otras cosas que podéis ver en el BOE, hay lo que se llama un programa de formación, capacitación y mentoring para el sector turístico. Este programa se divide en tres acciones, que todavía no se han puesto en marcha. Bueno, en el caso de anfitriones, sí se ha puesto en marcha. La primera formación es, sabéis que la Secretaría de Estado de Turismo, hace unos años, puso en marcha el programa Anfitriones. Es un programa completamente online, de inscripción abierta y gratuita, a cualquier empresa que quiera mejorar la atención al cliente, mejorar su formación como empresa turística. Entonces, este programa ahora se ha modificado para incluir un plan de choque de anfitriones frente a COVID-19, que consiste en un aumento del número de cursos, de plazas del curso, y se ha triplicado el número de alumnos inscritos. Es una inscripción gratuita, abierta, en donde te puedes descargar los materiales para mejorar tu formación con respecto a la atención al cliente y, en el caso de que seas una empresa turística, en el caso de que seas un gestor de destino, puedes formarte sobre la mejora del destino turístico. Hay un subprograma específico para los destinos SITED, el Sistema Integral de Calidad Turística Española, que con un distintivo de destino seguro, aplicando las medidas que vienen en las guías que os he explicado anteriormente. Bueno, este programa de formación de anfitriones ya está en marcha y ya se está atendiendo bastante gente. Insisto, es gratuito y es online. Bien, luego está en un nuevo programa de formación turística con FUNDAE, con la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, y el SEPE. Y este programa está todavía por definir, pero es un plan especial de formación que servirá para que las empresas mejoren sus habilidades en promoción, captación de clientes, gestión de reservas y también competencias tradicionales como liderazgo, hospitalidad, calidad de servicios. Es un programa que todavía se está pactando con FUNDAE. Son los típicos cursos de formación de la Fundación Tripartita, a los cuales también pueden tener acceso las empresas y sus trabajadores. Luego hay un plan específico de recualificación y actualización de las cualificaciones profesionales, que se va a hacer con el Ministerio de Educación, en donde se va a cubrir formación, se va a diseñar formación nueva relacionada con las nuevas calificaciones turísticas especializadas, que puedan ser, por ejemplo, guía de no turismo, gastroturismo, turismo temático especializado. Y esto todavía se pactará en el futuro con el Ministerio. Es decir, va en el proceso habitual. Primero se genera la cualificación profesional y luego el SEPE y el Ministerio de Educación crean los cursos específicos para acreditar a los profesionales que cumplen con las competencias establecidas en las cualificaciones profesionales de la familia de hostelería y turismo. Comentaros que este año la Asociación Ecoturismo en España está trabajando con el INCUAL, el Club de Ecoturismo en España, perdóname que me está llamando alguien, el Club de Ecoturismo en España está trabajando con el INCUAL y ha creado una nueva cualificación profesional que se llama guía de ecoturismo y que cuando sea publicada en el BOE, el SEPE y el Ministerio diseñarán las acciones de formación adecuadas para cubrir a las personas que quieran acreditarse como guías de ecoturismo. Bien, esto es un poco el plan este de formación. Y hay una última pata del plan de formación que es un programa de mentoring que consiste en un apoyo que va a realizar la Escuela de Organización Industrial a las empresas turísticas sobre cómo mejorar la digitalización del sector turístico. Pero esto todavía también está en negociación. Digamos que, en resumen, Anfitriones está abierto y operativo y luego el programa de formación con FUNDAE y con el SEPE está en diseño y igual que el programa con la Escuela de Organización Industrial. Y esta es la formación que esperamos sirva para mejorar la capacidad de las empresas turísticas para aplicar las medidas anticontagios y, por otro lado, genere también la capacidad de los gestores de los destinos turísticos para gestionar un destino de forma segura y sostenible. Bien, el tercer eje es la competitividad de destino turístico que aquí os voy a hablar básicamente del programa de planes. Es verdad que hay una línea de financiación que se llama FOCIT que son préstamos para entidades locales, para municipios y que va a haber una línea de financiación también en digitalización, innovación e internacionalización del sector turístico. Pero esto también son préstamos. Lo que son subvenciones es el programa de planes de sostenibilidad turística en destinos que va dirigido a las entidades locales. Es como el plan que en su día se financió con la Diputación de Ávila para Agredos e Iruelas. Luego también hay otro programa que es reforzar la red de destinos turísticos inteligentes para aquellos destinos que están en la red, que son unos 70 destinos turísticos españoles. Por ejemplo, la Diputación de Palencia está con el Canal de Castilla dentro de la red de destinos turísticos inteligentes y esta red está abierta a trabajar con más destinos. Y luego tenemos el programa Hoteles Justos que se va a aplicar con un convenio con Comisiones Obreras, UGT y Universidad de Málaga para crear una marca que refuerce las variables de responsabilidad social, empresarial y trabajo justo, inclusivo, con principalmente el sector hotelero. Bien, yo simplemente contaros que en este programa hay otros dos grandes bloques, el bloque de mejora de conocimiento integral, se va a crear un nuevo observatorio de inteligencia turística con la Subdirección General de Conocimiento de la Secretaría de Estado de Turismo, se van a trabajar a recuperar estadísticas, a hacer un sistema de inteligencia turística que va a servir para que las comunidades autónomas y los gestores de los destinos tengan acceso a una plataforma que va a integrar Big Data para cruzar distintos tipos de encuestas y estadísticas para mejorar el conocimiento que tienen los gestores de los destinos sobre la demanda turística y la oferta y un visor de datos de turismo. Pero bueno, todo esto se, en realidad, el sistema de inteligencia turística ya existe y la red de destinos turísticos inteligentes lo puede utilizar, pero esto se va a extender en el futuro con una mejora de las herramientas informáticas. Y luego, finalmente, el plan de marketing de Tour España que va a consistir en el lanzamiento del nuevo portal de turismo de España Spain Info, una mejora de las herramientas de promoción online trabajando con la red de oficinas españolas de turismo en el extranjero. De hecho, los clubes de producto turístico como el Coturismo en España o como Acebin están ya pactando acciones de marketing online desde hace un par de años o tres y las ejecutan con la cofinanciación de Tour España y eso es una ventaja para todos los destinos que se quieran adherir a estos clubes de producto y en realidad este plan de marketing también incluye la campaña de promoción nacional que estáis viendo en televisión y en los periódicos. Voy a cerrar esta presentación para pasar a la presentación de planes, pero puedo, no sé si luego hay preguntas, os apuntáis por favor las preguntas con respecto al plan para que luego las podamos las podamos compartir. A mí me gustaría compartir esta presentación de planes, espero que se vea en pantalla. Confírmame por favor, ¿se ve en pantalla? De momento no. Vamos a ver, le he dado a compartir. Se sigue viendo la anterior. Si sigue en la anterior porque la debo tener, vamos a cerrarla. Ahora. Hay que dejar de compartir, a ver, ok, ahora compartir pantalla con esta otra presentación. Vamos a ver, ahí estamos. Ahora imagino que se verá bien, ¿no? Perfecto, Ricardo, sí, si lo puedes poner en pantalla completa. Ahí está. Bien, muy rápidamente porque me queda muy poco tiempo, se trata de un resumen del programa de planes de sostenibilidad turística en destinos. Como veis, este es recuperar el antiguo programa de planes, antiguamente llamado planes de dinamización turística, que luego se llamaron planes de producto turístico y luego que pasaban a llamarse planes de competitividad turística. os acordáis que con esos planes hemos financiado varios territorios, varios destinos turísticos de Castilla y León, por ejemplo, el de los últimos en participar, Gredo Ciruela, también el canal de Castilla, pero recuerdo también planes en las ciudades de Salamanca, Burgos, Valladolid, Las Médulas, en León, en fin, varios territorios. Bien, pues, definitiva, se trata de recuperar este programa que en su época pues financió 264 planes con un total de 660 millones de euros, de los cuales la Secretaría de Estado de Turismo aportó 220 millones de euros. Es un programa que se aprobó el otro día en Comisión Sectorial de Turismo, falta la ratificación en conferencia sectorial y que consiste en un programa que se pacta a tres bandas entre el Gobierno Autónomo, el Gobierno del Estado y también las entidades locales que participen previo a presentación de una memoria del plan para optar a tener un plan de sostenibilidad turística. Obviamente, está conectado con la contribución del turismo a los ODS, al reto de gobernanza colaborativa, pero también al reto demográfico y al reto de crecimiento sostenible y transformación competitiva que están reflejados en las directrices generales de la Estrategia de Turismo Sostenible de España, que también está en la página web del Ministerio. Voy un poco rápido. Se trata de diseñar un programa con una batería de actuaciones, un plan de sostenibilidad turística con una batería de actuaciones que vayan dirigidas a estos grandes objetivos. Frenar la pérdida de población, adaptación al cambio climático, restauración del patrimonio natural y cultural, necesidad de ordenación del espacio marítimo, veréis que hay dos tipos de planes, para litoral y para zona interior, conservación del paisaje, reducción de contaminación, disminución de presión de recursos hídricos, cenar pérdida de biodiversidad, economía circular, en fin, es un poco la filosofía del programa de planes. En definitiva, hay tres grandes objetivos. Por un lado, se quiere apoyar con este programa la reconversión de destinos turísticos llamados pioneros, que en realidad son los destinos de sol y playa y las grandes ciudades, y por otro lado, impulsar el desarrollo de destinos turísticos ubicados en áreas rurales o de interior. Y el objetivo común a ambos es reforzar la capacidad de las entidades locales para gestionar sus destinos turísticos con un instrumento técnico y de carácter promocional, como es el plan de sostenibilidad. Bien, como digo, está aprobado por conferencia sectorial de turismo y hay una convocatoria actualmente abierta para que las entidades locales presenten estas memorias de planes para que puedan ser aprobados primero por su gobierno autónomo y luego también por la Secretaría de Estado de Turismo. Hemos elaborado unos criterios de selección que luego os voy a poner. Y es un programa en el que cada plan, los planes que se aprueben durarán tres años, tres años y tendrán un volumen de ejecución que ahora os voy a poner cuál va a ser la cantidad presupuestaria. Primero el procedimiento. Vamos a ver, la Secretaría de Estado de Turismo ha elaborado el programa de planes con la participación del Grupo de Turismo Sostenible con todos los compañeros funcionarios de las comunidades autónomas. Se ha presentado, se ha aprobado y ahora las comunidades autónomas piden entre julio y agosto a las entidades locales que el que quiera puede presentar una memoria de plan candidato para luego en septiembre analizarlo por la comunidad autónoma y por nosotros antes de que lo podamos aprobar en la Conferencia Sectorial de Turismo, que eso será a finales de septiembre y entre octubre y noviembre se tramitarán los convenios para que la primera financiación disponible esté en diciembre de 2020. ¿De acuerdo? Este es un poco el organigrama, cómo se elabora el programa de planes. Entonces, cada ejercicio, durante los próximos tres años, incluido 2020, 2021 y 2022, las entidades locales podrán presentar propuestas de planes de sostenibilidad turística para sus destinos a sus comunidades autónomas. Las comunidades autónomas seleccionarán, valorarán los planes, nos los enviarán, nosotros los evaluaremos y, finalmente, pues, los aprobaremos en Conferencia Sectorial de Turismo, en Comisión Sectorial y después en Conferencia Sectorial. Y ese programa de planes, esos planes, al final, se tramitarán para que la Secretaría de Estado de Turismo transfiera a la entidad local la aportación que le corresponde. Ahora veréis un poco cómo es la aportación. Bueno, en primer lugar, los tipos de planes. Hay unos planes para destinos turísticos pioneros y grandes ciudades, bueno, grandes ciudades o ciudades de tipo medio, tipo Salamanca, Soria, que están dirigidos a mejorar la capacidad de esas ciudades para convertirse en destinos turísticos o mejorar como destino turístico, por ejemplo, ciudades patrimonio de la humanidad. Estos convenios se cofinanciarán al 33%, 33% el Estado, 33% el Gobierno Autónomo y 33% el Ayuntamiento o entidad local. Decir que los beneficiados de los planes podrán ser municipios, comarcas o mancomunidades o diputaciones, pero siempre figuras reconocidas por la ley de bases de régimen local. No vale un grupo de desarrollo rural, por desgracia, ni una asociación de municipios con componente privado, ni una asociación turística. Son proyectos para financiar a las entidades locales. El segundo tipo de planes de sostenibilidad, que esto es lo que os interesa, sobre todo en Castilla y León, es, sobre todo, los planes dirigidos a las zonas rurales o de interior. Aquí cabe presentar que haya entidades locales un municipio solo. En este caso, pediremos que sean municipios menores de 20.000 habitantes. En el caso de que un municipio presente un plan, será un municipio de menos de 20.000 habitantes. En caso de que sea una comarca, permitiremos que haya comarcas rurales hasta 70.000 habitantes y podrá haber excepciones, que presenten un programa, un plan de sostenibilidad turística, una comarca con más de 70.000 habitantes. ¿De acuerdo? Bien, primaremos que coincidan con espacios naturales protegidos, con zonas despobladas y ese tipo de planes recibirán entre el 40 y 45% de la financiación por parte de la Administración del Estado y de la comunidad autónoma, correspondiendo a la entidad local, la cofinanciación solo entre el 10 y el 20%. ¿De acuerdo? Tipos de actuaciones que pueden ser incluidas en la memoria de candidatura de la entidad local que nos presente el plan de sostenibilidad turística. Pues ahí tenéis, hemos hecho un esfuerzo en recoger un amplio abanico de tipos de actuaciones, públicas todas ellas, aunque haya cosas que vayan dirigidas también al sector privado en el sentido que son acciones de formación, implantación de sistemas de certificación, etcétera, cuyo beneficio es el final va a ser el sector privado, pero lo tiene que gestionar el ente local. Pues hay actuaciones desde reconversión de zonas y equipamientos públicos, embellecimiento de cascos históricos, señalización de recursos y productos, inventarios y recuperaciones del patrimonio cultural, arqueológico, industrial, mejora de equipamientos de uso público, gestión del uso público de espacios protegidos, por ejemplo, sistemas de acceso a determinados lugares masificados, concesiones de servicios de uso público para crear productos de ecoturismo, acciones de restauración ambiental en lugares de interés turístico, creación de productos turísticos desde geológicos, astroturismo, observación de fauna, arqueología industrial, lo que queráis. Formación no reglada específica para implantación de clubes de producto y especialización en diseño de productos turísticos, mejora de implantación de sistemas de calidad en destino y empresas, certificaciones de sostenibilidad, implantación de medidas de economía circular en servicios de ámbito municipal, en fin, como veis, es bastante detallado. Planes de movilidad sostenible, sistemas de bicicletas, alquiler de bicicletas para acceder a ciertos lugares, descongestión de zonas de alta afluencia, estudios de capacidad de acogida para determinar capacidad de acogida en espacios protegidos en ciudades patrimonio, promoción sostenible, es decir, cualquier acción de marketing, sobre todo online, implantación de soluciones tecnológicas para interactuar a tiempo real con el turista, aplicaciones móviles, campañas de comunicación y sensibilización de residentes y turistas para que aprecien el modelo de desarrollo turístico de sus territorios, apoyo a la comercialización, funcionamiento del ente gestor, es decir, apoyo a la gerencia de un plan que pueda desarrollar actuaciones de este tipo, por supuesto, aplicación de los protocolos de seguridad e higiene derivados de las medidas del COVID, sistemas y métodos de limpieza, desinfección y, por supuesto, evaluación de resultados del plan. Es decir, que cada entidad local podrá diseñar acorde a las necesidades de su territorio, teniendo en cuenta las necesidades de su destino turístico y pactando con una adecuada participación ciudadana, que también lo vamos a valorar, podrá presentarnos un plan que incluya un conjunto de actuaciones de la índole que os he comentado. Tendrá que elaborar la memoria, ponerles un presupuesto y, a partir de ahí, presentarnos el plan. Para destinos de ciudades, entre dos y cuatro millones de euros, puede ser el plan para ejecutar en tres años y, para destinos rurales, entre un millón y tres millones de euros para ejecutar en tres años. ¿De acuerdo? Son compatibles con cualesquiera otros fondos, tipo Líder, tipo otros fondos europeos, programas de cooperación, etcétera, etcétera. Lo importante es que este año la Secretaría de Estado de Turismo destina 23 millones de euros que adelanta la primera anualidad. Es decir, que la primera anualidad, la Secretaría de Estado de Turismo va a poner las aportaciones que le corresponderían en las tres anualidades del plan. Todo esto para facilitar que el Gobierno autónomo, en este caso la Junta de Castilla y León, pueda planificar su aportación al plan seleccionado a lo largo del año 2021 y la entidad local responsable de recibir los fondos tenga hasta el año 2022 para planificar la aportación económica que tiene que hacer la entidad local al plan. Con lo cual, es una gran ventaja. Antes pedíamos que la aportación fuera en el mismo momento, pero ahora y este año solo, el año que viene el sistema volverá como antes, tres anualidades, permitirá eso. Deciros que las entidades locales podrán presentar proyectos este año, el que viene y el siguiente, en el 2022. Lo digo para que no haya prisas ahora en una carrera en presentar proyectos. Los proyectos los vamos a evaluar muy bien, tienen que estar muy bien armados y vamos a valorar los criterios que os voy a comentar a continuación, muy rápidamente. Bueno, como veis ahí… Rápidamente, por favor, Ricardo, para ir concluyendo. Gracias. Entre julio y agosto las entidades locales tienen que elaborar sus candidaturas, las comunidades autónomas las recibirán a final de agosto, en septiembre las evalúan, nosotros las evaluamos también en septiembre, se presenta la aprobación de Comisión Sectorial de Turismo, una vez aprobados a conferencia sectorial y entre octubre y noviembre tramitamos los convenios de los planes aprobados, los publicamos en el BOE y el dinero está preparado en diciembre o en enero para que la entidad local lo reciba en una cuenta específica del plan. ¿Vale? Como veis, criterios de entrada, tiene que ser una entidad local, Bancomunidad, municipio, consorcio turístico, diputación, ¿de acuerdo? Tienen que tener solvencia económica, la Bancomunidad tiene que presentarnos un certificado de compromiso económico de aportación porque si no, le vamos a dar el dinero y luego lo va a tener que devolver y tiene que presentar una memoria de plan que incluya estas características, este índice, descripción del destino, descripción de la entidad local, justificación de la necesidad del plan, diagnóstico participado de la situación del destino turístico, objetivos específicos, plan de acción o batería de adaptaciones a ejecutar con el presupuesto, previsión de resultados, cronograma, presupuesto solicitado y cofinanciación local propuesta comprometida y un procedimiento de comunicación y participación y evaluación y en eso los que queráis, ¿de acuerdo? Es decir, aquellos territorios que tengan un plan de acción con la Carta Europea de Técnico Sostenible, pues por ejemplo ya tienen ese plan de acción más o menos hecho y preparado para ser presentado. Aquellos territorios que tengan un plan estratégico hecho, pues también lo pueden presentar ya o lo pueden ajustar, retocar, ¿de acuerdo? Vamos a primar que sean territorios con identidad territorial definida, no nos va a valer lo de las cuatro villas de no sé dónde que luego no funciona o cuatro pueblos dispersos, eso no. Vamos a primar el criterio demográfico, se va a promover territorios con menor población, densidad de población, el criterio para destinos maduros es distinto, no compiten. una comunidad autónoma, o sea, poder una comunidad autónoma enviarnos propuestas de entidades locales de ciudades y de destinos rurales no son incompatibles, nosotros luego elegiremos cuál es la mejor junto con la comunidad autónoma y hay también criterios de puntuación, si es un espacio natural protegido, acreditado con cartas, si es una ciudad patrimonio de la humanidad, si tiene conexión con el sector, con los productos turísticos ya existentes, bueno, como veis, en zonas despobladas, con los que son espacios naturales protegidos, con las zonas despobladas, Castilla y León tienen muchas zonas despobladas y muchos espacios naturales protegidos a los cuales nunca se ha ayudado. Vamos a evaluar la calidad del diagnóstico, el grado de participación de los actores implicados en la elaboración de la documentación que nos presente la entidad local, la alineación de los objetivos de la memoria que nos presenten con el programa de planes que os he comentado antes, ahí tenéis los objetivos que os he dicho antes, de economía circular, etcétera, la orientación del plan de acción a creación de producto o a trabajo con herramientas que esté ya trabajando la Secretaría de Estado de Turismo o el gobierno autónomo, la coherencia de las actuaciones incluidas, vamos a medir la coherencia interna de las actuaciones, no vale que una entidad local presente un plan con un par de actuaciones, hacer un aparcamiento y cinco áreas recreativas, eso no nos va a servir, tiene que dotarle de un montón de actuaciones que tengan coherencia y que vayan en cascada, por supuesto, valoraremos también que el plan tenga sinergias con otros programas de desarrollo del territorio o programas turísticos auspiciados por la Junta de Castilla y León o por otras entidades como diputaciones y por supuesto valoraremos la estimación que presente la entidad local una estimación de los impactos de carácter socioeconómico y ambiental que va a producir el plan que aprobemos porque queremos que si damos dos millones a un territorio haya resultados, queremos una previsión de los resultados y eso va a contar, va a tener más puntos aquel que razone una previsión de resultados, ¿no? Bien, y aquel que también incorpore la participación ciudadana y la comunicación y sensibilización del público, ¿no? Bien, se articulan en convenios a tres bandas, la entidad local es la titular del plan, recibirá el dinero y será la encargada y responsable de su ejecución. Habrá una comisión de seguimiento como existió con Gredos y Ruelas donde habrá funcionarios que analicen el seguimiento del plan. Ahí veis, un poco, ¿no? Y queremos unos resultados positivos, sobre todo queremos este último objetivo, ayudar a los gestores de los destinos turísticos a ser dueños del modelo turístico que quieren para su territorio, un modelo turístico que debe ser sostenible, participado y que debe redundar en la mejora de la competitividad de las empresas y productos turísticos y del propio destino al final. También vamos a evaluar el programa de planes, esto ya es cuestión nuestra, al final, sobre cuánto dinero vamos a dar, qué resultados va a haber, cómo van a contribuir a los objetivos ODS de la Agenda 2030, etcétera, etcétera. En fin, yo, perdonad que me he excedido, pero creo que es que son muchas cosas, luego quedo abierto a vuestras preguntas, voy a dejar de compartir la presentación y muchas gracias por todo. Muchísimas gracias, Ricardo, por la magnífica exposición y por las muchas pistas que has dado para seguir indagando. Recordar a los asistentes que pueden hacer llegar sus preguntas a través del chat y que al final de la siguiente intervención pues daremos paso a trasladarlas tanto a Ricardo como al siguiente ponente al que doy paso ya que es Álvaro Rubio, Servicio de Calidad, Innovación y Inálisis Turístico de la Junta de Castilla y León. Álvaro, por favor, buenos días. Buenos días a todo el mundo. Gracias por tu presentación, Alfonso. Hola, Ricardo. Hace tiempo que no nos vemos. Hola. Bueno, lo primero es agradecer la invitación que me hacéis para participar en esta jornada que hacéis a la Dirección General de Turismo. También es un problema hablar de alguien después de alguien que habla tan bien como Ricardo y que lo expresa tan vehementemente con tanta intensidad, así que perdonadme si soy menos, si soy más prosaico. Si soy más prosaico, también estamos más compelidos por el tiempo. Me habéis encargado que hablara sobre dos cuestiones, las subvenciones referidas al COVID y el sello turismo de confianza que ha sacado la Junta de Castilla y León. empiezo por lo primero y voy a compartir pantalla también para hacer una presentación muy breve. Un segundito. Mientras recordar a los asistentes que además de la pregunta indiquen por favor a quién va dirigida y al final de la intervención de Álvaro Rubio trasladaremos una selección, no sé si dará tiempo a todas, pero haremos lo posible para que sea una buena representación de las cuestiones que vayan surgiendo. recordar también que esta presentación, esta intervención está siendo grabada y estará disponible en el canal de YouTube de la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León. Por ahí se va compartiendo. Se ve, ¿verdad? Voy a intentar. Bueno, la Junta de Castilla y León ha publicado el pasado día 4, perdón, sí, 4 de junio, una convocatoria para favorecer la liquidez de las empresas turísticas en Castilla y León. Un poco vamos a ver rápidamente para quién, para qué, cómo, cuánto y cuándo. Bueno, para empresas turísticas que se encuentren inscritas registradas en el registro de turismo con anterioridad al 15 de marzo y para empresas que tengan menos de 5 o menos trabajadores. ¿Están incluidas todo tipo de empresa? No, en vez de, voy a ser más breve, si aclaro cuáles son las exclusiones. No se incluyen a bares, cafeterías, tampoco a viviendas de uso turístico ni a apartamentos turísticos. El resto de establecimientos o negocios turísticos incluidos guías, agencias de viaje, empresas de turismo activo que se encuentren inscritas en el registro de turismo pueden optar a por ello. ¿Qué ocurre si una empresa tiene más de un establecimiento o más de un negocio? Puede presentar, pero debe presentar una solicitud por cada establecimiento de tal modo que se vincula la subvención a cada establecimiento y no al empresario en sí que sea titular de las mismas. Lógicamente no podrá presentar los mismos gastos para los mismos establecimientos. No incluimos, como decía, a las empresas de más de cinco trabajadores tampoco a aquellos establecimientos cuya titularidad sea pública o de entidades sin ánimo de lucro. En este sentido seguimos el desarrollo de lo que nos marca nuestra ley de turismo como empresas turísticas que en definitiva viene marcado por el ánimo de lucro. ¿Y cuál es el objetivo de esta convocatoria? Única y exclusivamente dotar de liquidez al sector. Por ello, se buscó realizar o subvencionar gastos que hubieran realizado y que fueran fácil de justificar para las empresas, como son los derivados de suministros corrientes como agua, gas, electricidad, telecomunicaciones, también mantenimiento de instalaciones y maquinaria, alquileres, hipotecas, en este caso hasta el 25% del máximo subvencionable, cuotas por pertenencia a sectores, asesorías que hayan tenido que incurrir en bien laborales, fiscales, económicas, sociales, relacionadas con el COVID, mantenimiento de programas informáticos, también de dominios web, gastos de conectividad y cualquier tipo de gasto de publicidad online. No se incluyen gastos de personal, gastos correspondientes a suministros propios de la actividad como pudieran ser lencería, alimentación, bebidas ni tampoco las inversiones relacionadas con el COVID. En este sentido no se incluyen porque ha habido otra línea que en este caso la ha sacado la Consejería de Empleo destinada no solo a empresas turísticas sino también a todo tipo de empresas pero que ya financia la adquisición de EPIS, las inversiones que haya que realizar para modificar espacios, para poner mamparas, cualquier tipo de cuestión relacionada con el COVID. Son subvenciones directas que se resuelven conforme al orden de entrada, se presentan electrónicamente. El que sean subvenciones directas difiere precisamente de una convocatoria tipo que sería la de concurrencia competitiva en que junto con las solicitudes ya van a tener que presentar los solicitantes en la justificación y que se van a resolver una por una. No se va, no hay, si hay un plazo para la presentación de solicitudes lógicamente, pero no hay un plazo final en el que se, una vez agotada, el mismo se evalúen todas las solicitudes y se jerarquicen conforme a criterios de valoración. Aquí el único criterio de valoración que hay es el del tiempo. pero ello no quiere decir que hayan tenido que ser, que de hecho como ya la línea está abierta lo estamos comprobando, no es importante ser rápido sino es importante presentar toda la documentación correctamente. ¿Por qué? Porque como decía la selección de los beneficiarios se realizará por el orden de presentación cuando el expediente esté completo. Hasta que no está completo el expediente no me sirve de nada de haberla presentado a las 12 y 5 minutos de la madrugada del primer día de presentación si me faltan documentos pues cuando se revise se va a tener que pedir susanar y será el momento en que se susane correctamente cuando cuente como fecha de entrada. Se tramita electrónicamente ahora les enseño el vínculo y luego lo colgo en el chat. Para ello es disponible indispensable tener un certificado electrónico pero no sobre todo cuando estamos hablando y pensando en el tejido empresarial turístico de Castilla y León nos encontramos ante muchos autónomos muchas empresas pequeñas familiares que muchas veces se mueven en un entorno rural al que a veces es más difícil encontrar la conectividad. No es necesario que sea el titular del establecimiento el que presente la solicitud pero sí será necesario que otorgue una representación a alguien que tenga un certificado electrónico estamos encontrándonos con muchos casos de familiares asociaciones gestorías que están presentando solicitudes en nombre de otra persona. Bien existe una serie como les comentaba existe una serie de documentación que todo el mundo tiene que presentar obligatoriamente que son la solicitud que se establecen unos datos generales se habla del buzón que es el lugar electrónico donde recibirán las comunicaciones que le realice la administración una serie de declaraciones responsables de compromisos y de autorizaciones en su caso para facilitarnos el trabajo y poder acceder a datos fiscales o de seguridad social concretamente a comprobar que no tienen deudas con estas dos administraciones para poder seguir con la tramitación. Todo el mundo debe presentar por lo tanto la solicitud una declaración de minimis y del marco comunitario de apoyo esto es una obligación formal a la que estamos obligados a ser ayudas de empresas según la normativa comunitaria una memoria económica en la que se reflejará el conjunto de gastos que quiere justificar y luego nos deberán presentar también por las facturas de los gastos y los pagos que deberán siempre siempre pagos bancarios como les decía es importante por esta documentación ser rápido pero es mucho más importante presentar toda la documentación correctamente la financiación que se da pues es como mínimo 500 euros y como máximo como máximo 2000 este importe claro hay que descontar el IVA de tal modo que si nosotros por ejemplo tenemos una factura de 100 euros de un mantenimiento o de 200 euros de un mantenimiento de un extensor tendríamos que descontar y si son mejor dicho 121 euros o 242 solo serían subvencionables 100 o 200 el importe sin el IVA contamos para esta línea con 2.200.000 euros y está prevista que se pueda ampliar hasta un millón más y finalizará la presentación el 8 de agosto de 2020 como ese día es domingo la finalización realmente de presentación de solicitudes es el 10 es el 10 de agosto muy rápidamente dejo de compartir esta pantalla para compartir un segundín bien aquí desde este es el enlace donde pueden acceder a donde pueden acceder a la presentación a toda la información mucho más extensa de la que les he dado sobre esta convocatoria pueden ver al final de la página está la solicitud desde donde se puede acceder rellenar habrá un momento que les pida que les pedirán que les pedirán validar y desde este momento eh podrán anexar toda la toda la documentación muy bien esto respecto a la a las subvenciones entiendo que como Ricardo voy a seguir hablando sobre los otros aspectos que estamos realizando en esta materia para acabar hablando del del sello bien aparte de las subvenciones contamos con cursos de formación con cursos de formación turística que son libres que son gratuitos para todas las personas profesionales que quieran que quieran acceder y que contamos tanto con cursos presenciales como con cursos online lógicamente los cursos presenciales los tuvimos que suspender con la declaración del estado de alarma y la posibilidad de poder volver a a compartir espacios para la realización de los mismos no obstante tenemos previsto que se puedan volver a comenzar a partir de septiembre si la situación sanitaria lo permite de hecho a través de este mismo enlace donde lo tienen lo verán publicado próximamente estos cursos que estamos ofreciendo ahora mismo son cursos que llegan hasta diciembre y son cursos como digo online los hay de idiomas y luego los hay específicos para diferentes tipos de intereses que puedan tener estos cursos como digo están destinados a todos los profesionales entendiéndolo en un carácter amplio el concepto profesional se dirigen tanto a trabajadores de los distintos sectores como a incluso propietarios de casas pueden ser también estudiantes puede ser gente que ahora mismo se encuentra en desempleo pero que haya trabajado o tenga intención de trabajar en el sector y a través de la página que les que les indico se puede realizar la solicitud y posteriormente se realiza la selección que hacemos nosotros muy bien vamos a hablar un momento del sello de del sello de confianza sello turismo de confianza de castilla de castilla y león que en breve va a poder ser solicitado por cualquier empresa turística de castilla de castilla y león el concepto de este sello es muy parecido al que nos explicaba ricardo con relación al sello que ha publicado el estado es un sello que pretende ser que es voluntario cuya adhesión al mismo es voluntaria es gratuita que parte de la de los manuales que ha elaborado el IFTE con la readaptación o que se hace desde la comunidad autónoma considerando perdón la algunos algunos aspectos diferenciadores de la misma pero que en cualquier caso cuentan con el beneplácito de de sanidad hasta el momento para el desarrollo de este desde el sello se conseguirá rellenando solicitándolo lógicamente a través de rellenar un formulario y también una declaración responsable y realizando una autovaluación hasta el momento hemos realizado formación sobre este sobre este sobre este sello que la tienen la tienen aquí y aquí pueden comprobar tanto la la formación que se ha se ha realizado como pueden verla y descargarse las presentaciones las presentaciones que se ha hecho eso está todo es todo público para que porque nuestro interés es que aunque alguien no haya podido asistir al momento en que se hizo el seminario web pueda pueda acceder como ejemplo del como ejemplo de la documentación que hay que presentar de lo que habrá que realizar para obtener el sello pues como le decía es un formulario es mucho más sencillo que este que ven a la izquierda y luego habrá que rellenar como decía una autovaluación en el que cada empresa deberá decir si no o no procede atendiendo a su a su tipo a su tipología fundamentalmente esto era lo que quería presentar esta mañana perdonen si he ido un poco rápido estoy lógicamente a su disposición para las preguntas que se hagan ¿qué es lo que que se hagan que se que se que se que se bien buenos días creo que Alfonso Polvorinos soy Raúl Pérez del equipo de Fundación Patrimonio Natural creo que Alfonso Polvorinos no sé si está disponible sí, sí, sí ahora perdón ahora continúa Alfonso muchas gracias muchas gracias Álvaro por la magnífica exposición y decía vamos a dar paso a leer rápidamente algunas de las cuestiones que se han ido apuntando en el chat y que bueno pues pediría a los encargados de dar respuesta también la máxima brevedad por favor por un lado pregunta Víctor González si los planes priorizan los territorios con otras acreditaciones previas sería dirigida a Ricardo Blanco Sí lo he ido contestando en el chat y algunas cosas cuando cuando una entidad local presente una memoria para optar a disfrutar de un plan de sostenibilidad turística nos deberá reflejar en la memoria en el diagnóstico que cuenta con esas certificaciones tendrá que demostrarlo y no solo que no sé el caso de que sea la ciudad patrimonio de la humanidad no solo que sea la ciudad patrimonio sino que tiene un plan de turismo sostenible enlazado con ser ciudad patrimonio en el caso de un parque con la carta lo mismo en realidad esos puntos digamos que priman sobre otros territorios que no tengan esos planes de acción o esas certificaciones por aquello de favorecer a territorios que han trabajado con un plan de acción y que ahora lo pueden financiar con esta herramienta de plan de sostenibilidad turística muchas gracias Ricardo como Carlos Sánchez ¿cómo se puede seguir la situación en la que está la propuesta enviada y cuándo comenzarían los pagos? también para Ricardo pero no creo que se preguntaba ya para mí porque el programa se acaba de empezar a divulgar y cuando lo presenten las entidades locales el procedimiento es que lo vamos a evaluar durante el mes de septiembre y luego se va a tramitar y el pago se hace a la cuenta específica habilitada por la entidad local y se hará a final de año y luego ya tendrá tres años para ejecutarlo no sé si la pregunta iba para mí yo entendí que no ¿no? Sí supongo que es para supongo que es para mí estamos ya se han empezado a resolver las las primeras las primeras solicitudes estamos hemos hemos hecho como tenemos como ciento como unas cien resultas hasta el momento en todos los en todos los sentidos el modo de conocer la solicitud es esta solicitud eso bien nos manda un correo o espera a ponerse o espera que va a recibir una comunicación nuestra tenemos que decir que hemos recibido muchísimas solicitudes muchísimas solicitudes que todavía de todos modos tenemos colchón para atender a alguna más así que animo a todo el mundo a que quiera presentarla que lo que lo haga y como digo pues también es cierto que estamos teniendo muchas más sanaciones de las que de las que esperábamos entonces es un proceso que está que está vivo y que está en marcha perfecto perfecto álvaro también al hilo de esto que apuntas desde turismo preguntan desde turismo de la junta castilla y león habrá alguna otra línea de ayudas en las que se vean beneficiadas las empresas ubicadas en espacios naturales protegidos o con CEDS acreditada si en principio tenemos la la clásica línea de ayudas que tenemos desde turismo que es para el fomento de la calidad turística que esperamos esperemos aunque esto no lo puedo asegurar que la tengamos abierta a finales de año este tipo de líneas prima a las a las empresas que se encuentren en CEDS además las prima más si están en fase 3 que ya hemos escuchado que no hay ninguna que en fase 2 o en fase 2 que en fase que en fase 1 Una última cuestión para Álvaro también para justificar pregunta Isabel para justificar el pago de la cuota de una asociación sirve el justificante de transferencia de dicha asociación Es necesario también presentar un certificado de la asociación indicando a qué pertenece ese pago y cuál es el asociado en la convocatoria viene exactamente la literatura Si me das un segundo Sí, claro Lo compruebo por Lo compruebo no, vamos digo la literalidad exacta por Mientras yo no sé si hay alguna cuestión más Raúl o María del Mar que quedará pendiente porque veo que muchas han ido ya contestando en el chat por parte de Ricardo Lo pongo en el chat en cualquier caso pero para la justificación de cuotas es necesario el certificado de la asociación identificando la cuantía el periodo y al socio que deberá coincidir con el solicitante Yo sí quería preguntar a Ricardo si tenéis pensado en vuestras líneas de ayudas dar prioridad igual que lo tiene la Junta a las empresas que bien estén ubicadas o bien desarrollen sus actividades en los espacios naturales protegidos o que tengan carta europea de turismo sostenible Gracias De nada las ayudas del Estado a empresas en realidad no son ayudas son créditos entonces en esos créditos no se hace esa distinción porque es para todo el sector turístico es para cualquier empresa y no hay ninguna distinción pero ni de carta ni de otro tipo de destinos simplemente son créditos para aquellas empresas que lo han pedido Muchísimas gracias pues muchas gracias a Ricardo Blanco a Álvaro Rubio por vuestra colaboración y voy a dar paso a David Cubero para despedir la jornada Muchísimas gracias Adelante David el audio Nada únicamente por mi parte agradeceros la participación y dar paso a José Áfela Ransan Director General de Patrimonio Natural y Política Forestal que a continuación nos dedicará unas breves palabras como clausura de la presente jornada Muchas gracias a todos por vuestra participación Buenos días a todos espero que me oigáis espero vuestra confirmación perfecto ya os veo ahí pues en primer lugar he podido oír parte de la charla la última parte he oído un poco ya a Ricardo también y felicitaros porque yo creo que la jornada tenía interés así lo ha demostrado pues la presencia de todos los que habéis insistido y desde luego no defraudado yo muy brevemente en estos cinco minutos que quería dedicaros para trasladarlos un par de mensajes el primer mensaje quizá el más importante es el recordar dónde estamos ahora mismo dónde estamos y hacia dónde vamos estamos inmersos en una crisis sanitaria una crisis sanitaria que se ha sumado a una crisis ambiental que estaba ya en ciernes que la teníamos encima que estábamos buscando soluciones para salir de la misma estábamos al inicio posiblemente de una pequeña crisis económica ligada también de los modelos ambientales que estábamos utilizando sobre todo nuestro modelo energético que está en plena revisión pero también en los modelos de uso del territorio estamos ahora mismo inmersos en toda esa catarsis a toda esa toda esa nueva situación que ya la teníamos en puerta se ha unido una crisis ambiental no nos queda más remedio que hacer de toda esta situación virtud tenemos que buscar lo que nos está ofreciendo las ventajas que nos ofrece esta nueva situación y desde luego que el medio natural bien conservado con sus recursos bien aprovechados está en todas las agendas está en todas las agendas tenemos que ser capaces de aprovechar esas oportunidades yo día a día estoy en diferentes foros de diferentes materias ambientales y en todas las agendas estamos pero tenemos que ser capaces de aprovechar esas oportunidades que se nos blindan en primer lugar porque en este foro más dedicado pues a ese recurso turístico del medio natural ligado pues a a todo ese sector empresarial ya muy asentado pero que tiene una proyección cada día mayor y yo lo veo así seguro que todos los que estamos en este foro así lo vemos estamos viendo que esta nueva esta nueva situación que se nos plantea con los nuevos retos ambientales y sobre todo con esta situación sanitaria donde lo que vamos buscando son destinos seguros también desde este punto de vista sanitario va a ser una nueva oportunidad para que determinados determinado perfil de turista cambie sus hábitos deje de ir a esos lugares tan masificados y vaya buscando esos destinos que los espacios naturales deben ser capaces de ofrecer y además lo que nos está también indicando la sociedad en general y los usuarios ya de espacios naturales a veces esos usuarios de espacios naturales más sensibilizados con todos estos temas es que le ofrezcamos unas garantías esas garantías se las queremos ofrecer desde las propias administraciones gestoras en este caso desde nuestra responsabilidad por un lado de la Junta de Castilla y León tanto de la parte ambiental como de la parte de gestión turística con esas herramientas que tenemos a nuestra disposición por un lado ofreciendo esa calidad turística a través de la Q de calidad turística pero por otro lado también con la implicación de todo un sector de todo un sector en ofrecer productos de calidad y el modelo por el que ya apostamos hace años era el de la Carta Europea del Turismo Sostenible esto nos permite algo que vamos buscando primero es la implicación de todo un sector nosotros como administración en este caso estamos a disposición del sector y nosotros estamos apoyando y empujando las cartas porque detrás hay empresas turísticas alojamientos turísticos un sector que quiere que vayamos por esta línea de no ser así pues tendríamos que juntarnos con el sector ver cómo podemos plantear ese modelo de sostenibilidad turística que creemos que es nuestra apuesta de futuro y la vía de conseguir que realmente esto sea sostenible en el tiempo y buscarle otra alternativa pero hasta la fecha esta línea la vía de las cartas hemos entendido que es acertada por lo que he podido hoy oíros hay y está previsto el que esto sea desde luego una apuesta de futuro y tenemos mucho recorrido y por otro lado y es nuestra intención si entramos en un procedimiento de sostenibilidad como es la carta donde hay una implicación de todos los sectores es para empezar pero acabar y nuestra intención es que esto acabe y esto termine como tiene que acabar en su última fase con sus productos acreditados ahí vais a contar con todo nuestro apoyo pero insisto es necesario que haya masa crítica es necesario que haya un sector que nos apoye que impulse o más o más bien dicho al contrario que el sector tire de este carro porque nosotros vamos a estar siempre acompañados vale poco más porque creo que si algo tiene estos nuevos tiempos es que estamos en estos formatos de videoconferencia que nos obliga a ser sintéticos claros y aprovechar mucho mejor nuestro tiempo agradeceros de verdad este esfuerzo esfuerzo que tenemos que hacer todos en estos tiempos para sacar adelante estos proyectos y animaros a que sigáis trabajando con la misma ilusión como hasta ahora y si puede ser y así lo intentaremos hacer nosotros aligerando estos plazos o sea el que los plazos que nos quedan para ir culminando los proyectos los podamos ir cumpliendo y se cumplan esos cronogramas que tenemos establecidos lo dicho salud para todos y hasta pronto y en la próxima reunión que hagáis espero también poder estar con vosotros muchas gracias Muchísimas gracias José Ángel y nada más damos por finalizada la jornada de hoy dedicada a estas ayudas y sellos de confianza y esperemos que sean de haya sido de gran utilidad muchas gracias a todos los asistentes recordamos que estará disponible en YouTube en el canal de YouTube a disposición en el canal de la Fundación del Patrimonio Natural muchísimas gracias muy buenos días